A lo largo de todas estas décadas, desde 1979, concretamente, la Diputación Provincial de Toledo ha trabajado para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de la provincia. Resulta muy difícil que un pueblo de 200 habitantes se entienda con una gran administración regional. Y por eso necesitan de las diputaciones, que les van a ayudar forzosamente a cumplir las obligaciones que les impone la ley y a procurar el bienestar de la provincia. Al frente de esta institución han pasado varios presidentes, los cuales han recibido hoy la medalla de oro. La Diputación ha sido una institución y es muy generosa, muy generosa. Ha sido generosa en su trato con todas las otras instituciones. Por supuesto con los ayuntamientos no, porque es el deber primordial que tiene una Diputación. Medallas que se han entregado a título póstumo a Gonzalo Payos Uriza y Miguel Ángel Ruiz Ayúcar, recibiendo este último el título de Diputado Provincial Honorario. Agradezco el nombre de toda la familia la distinción que se le otorga y esa medalla que se le concede siempre estará expuesta en el lugar preferente de mi domicilio, pues es lo que de verdad habría hecho él. Las cosas han cambiado en los municipios toledanos. Muchos de estos avances han sido gracias a la Diputación Provincial de Toledo. Cuando él venía de los pueblos de la provincia de Toledo viendo cómo estaba la situación hace 30 años, él llegaba muchas veces muy triste porque decía no tienen agua, no hay canalizaciones, los suelos están embarrados, apenas hay asfalto en las calles y aquello pues lo compartíamos en familia. Discursos emotivos y de agradecimientos en el acto principal del Día de la Provincia de Toledo. Medallas de oro que han recibido los presidentes de la Diputación, los cuales han recibido halagos por su trabajo y dedicación a la institución provincial. Como ven ustedes es una representación plural de lo que es la vida de Toledo, pero en todos hubo un denominador común, su cariño y su amor hacia la provincia de Toledo y se dejaron mucho de sí mismos en favor de esta provincia. Instituido por la actual corporación el 25 de mayo como el Día de la Provincia para conmemorar la entrada en la ciudad de Toledo de Alfonso VI en el año 1805, se ha trasladado este año al día 23 para no hacer coincidir esta celebración con el ejercicio democrático de voto a las elecciones europeas.